Nosotros vamos a estar presentes al quórum para la jura de los diputados que no han podido hacerlo, eso estuvo fuera de discusión siempre, no sé si hubo alguna mala interpretación, por eso hay dos sesiones, y a los efectos de la discusión de la ley, el quórum lo tiene que juntar el oficialismo, así fue durante cuatro años, mientras el kirchnerismo era oposición y nosotros éramos minoría. Los gobernadores nos pidieron, no nos pidieron, hicieron saber que quería que no se impida que juren los diputados y nosotros nunca pensamos en impedir que juren los diputados, así tienen que decir la verdad, es que durante seis meses hagan el ajuste los diputados, no mandaron ninguna fórmula nueva, no los diputados, los jubilados, y por otro lado nos parece la facultad de intervenir los órganos de control, que no sé por qué la adquieren, el ENARGAS y el ENRE, han sido elegidos por concurso, tuvieron 10 años intervenidos, eso terminó en falta de control, no les recuerden ustedes, creemos de que volver a un régimen de excepcionalidad trae imprevisión, las consecuencias son malas, van a tropezar con la piedra por segundo lugar. Y en tercer lugar, el presidente que hace ocho días vino hablando de la necesidad de encontrar consenso, hubiese sido bueno, teníamos predisposición para dialogar, pero la verdad que nos entró de golpe una ley donde en el artículo 1 y en el 85, que al final por decisión nuestra que lo descubrimos, tuvieron que sacarlo, era peor que lo que había hecho Dromi en la época de Menem.